Hola, buenos días. Bienvenido a este tu programa Cabala Tools. Hoy estamos transmitiendo por Instagram Live de Radio 13 Digital. Ahí viene Vale. Nos puedes ver y escuchar por toda la plataforma digital de Radio 13 Digital en un ratito más. YouTube, Spotify, Facebook, Twitch, recientemente Apple Podcast y Deezer como Radio 13 con número digital. Tuning Radio Radio 13. La página de internet es www.radiotrece.com.mx. Nuestras redes sociales son en Facebook. Estamos como Cabala Tools. En Instagram estamos como arroba cabalatools. Ahí viene ya Vale. Y el tema del día de hoy son los niveles del alma. Hemos venido hablando en los últimos programas de del viaje que hace el el alma, el recorrido que hace este ahí viene. Y hoy vamos a hablar de cuáles son los niveles que tiene el alma en esta vida. Ahí está ya Vale. Hola amiga. Hola amiga, ¿cómo estás? Muy bien, ¿tú? Bien, espera. Ya dijimos las redes. Ya, ya dijimos las redes, ya. Estamos listos para empezar. Ok. Hola, hola a todos los que están conectando. La verdad la experiencia de la cabina es increíble. Gracias a todos. Pero el hacer el Instagram Live y estar viéndolos a todos y poderlos saludar y estar contestando preguntas es una experiencia increíble. Entonces todas las preguntas las pueden poner acá abajo y las contestamos al final. No, y nos da un poco más de posibilidad de interactuar, ¿no? Exacto. Está bueno. Sí, está increíble. La verdad sí. Ok, creo que voy a cerrar esa cortina porque me da demasiado sobra en la cara. Sí. Espérate, voy por ella. Dame un segundo. Oye, justo estaba pensando ahorita que me encanta el el lema de esta temporada de Cabalatools en Radio 13 Digital y justo es la radio al natural. Todos los programas como nos ves, ¿no? Como, pues nos ves luego lidiando con una cosa o con otra. Pero es justamente la idea de esto, de hacer la radio al natural, ¿no? De otra... Me pasé. Pero te pasaste muchísimo. Ok. Ahí está ya. Ok. Bueno, somos Alejandra y Valeria. Buenos días, nos encanta estar contigo. Recordamos el tema del día de hoy son los niveles del alma. Ok. Es un súper tema, la verdad. Es súper interesante entender que, bueno, obviamente todo lo que estamos haciendo y todo lo que compartimos nosotros en Cabalatools son herramientas de la sabiduría de la cabalá para entender mejor a dónde estamos parados y hacia dónde queremos ir, ¿no? Definitivamente. Este es un poco el concepto. Y la herramienta de entender los niveles del alma, claro que es una herramienta para entender justo esta idea, ¿no? ¿Por qué? Porque el Rappberg siempre habla del concepto de lo que es la intención, ¿no? En hebreo se llama cabaná. El concepto es bien importante. ¿Por qué? Porque cuando no sabemos algo, entonces la intención de ese algo está totalmente transversada, ¿no? O sea, cuando sí sabes hacia dónde quieres ir y hacia dónde te quieres dirigir y cuál es tu propósito, entonces tienes una mejor idea de cómo manejarlo o cómo poder utilizar las herramientas que tantas existen, ¿no? O sea, no solamente las de la cabalá, sino milas de herramientas para poder lograrlo. Y, bueno, para mí fue un gran descubrimiento el tema de que tenemos diferentes niveles del alma y que depende también del momento donde tú naces. Naces con un cierto nivel de alma y no estás predestinado a quedarte en ese nivel de alma. Claro. La idea es que vas elevando tu conciencia y eso permite que adquieras nuevos niveles de alma dentro de este mismo ciclo de tu alma transitando a través del cuerpo, ¿no? Como estábamos hablando en los programas pasados acerca de este ciclo del alma a través del cuerpo. Entonces, básicamente, existen cinco niveles del alma. La mayoría de nosotros llegamos, obviamente, con el nivel más bajo, ¿sí? Vamos a ir en este programa, así que no crean que así que somos, ¿no? O sea, pero sí uno tiene la posibilidad de ir trabajando. Y también hay otra parte importante de entender que no es que vienes con un nivel de alma y entonces toda tu vida te quedas en ese nivel de alma. Hay diferentes aspectos de ti que corresponden a un nivel, a otro nivel, a otro nivel, ¿no? O sea, pero en el de tu global, digamos, proviene de un nivel de alma, ¿no? O sea, y nuestro propósito es ir elevando esos niveles del alma a través de nuestra elevación de nuestras concienciones. Por eso vamos a explicar como cada uno de los cinco niveles del alma, especialmente nos vamos a dedicar a los tres más bajos, porque los dos niveles más altos del alma, básicamente nosotros no tenemos acceso a ellos desde nuestras acciones, nuestros pensamientos o nuestras palabras, desde nuestro accionar cotidiano, no tenemos acceso a la modificación de los dos niveles de alma más elevados, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque los niveles de alma más elevados, o sea, el primero, digamos, el primer, el primer, primero, me voy a ir tantito para atrás, perdón. Sí, justo era como lo que un poco corresponde, ajá. No, di, 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 la información que estamos sacando. La estamos sacando de los escritos de Rab Isaac Luria, ¿sí? Es uno de los cabalistas más importantes que existieron, en que existieron, digamos, o sea, más o menos tuvo, vivió en Israel, y entre Israel e Egipto, alrededor de los años mil cuatrocientos, todo lo que nosotros estudiamos se llama la cabalá luriánica, y viene de Isaac Luria, justamente, hay otras corrientes, pero todo lo que nosotros hablamos en este programa viene de esa información, y dentro de sus escritos, él no escribió nada, todo se lo escribió Rabí Haim Vital, que es el que escribió sus textos, digamos, o sea, él no escribió los textos, sino que él, uno de sus alumnos fue el que los escribió, y uno de sus libros, que se llama Las puertas de la reencarnación, es de donde sacamos toda esta información, ¿no? O sea, que es de donde está saliendo la información, alguna, alguna, agregamos un poco de información de unos libros del Rabino Berg, hay un libro que me encanta, y les puedo recomendar, para ese propósito, se llama Las ruedas del alma, impresionante, hay otro libro del cual ya hemos hablado de, de, de Haim Kramer, que se llama, ¿cómo se llama el libro? La anatomía del alma. La anatomía del alma, exactamente, y con eso complementamos la información que aquí vamos a proporcionar hoy, ¿no? Totalmente. Yo lo que quería decir, Val, es que te vamos a decir como los nombres de, de los niveles del alma, aún y cuando no te los, obviamente no los, te los tienes que memorizar, ya sabes. Ni es importante, ¿no? Ni es importante, lo importante es entender el nivel, nosotros te lo mencionamos, igual lo vamos a poner un post en, en Instagram, pero es solamente para que tú lo escuches y te, y, y como lo decía yo en el programa pasado, nuestra responsabilidad en Kabbalah Tools es darte la información, tal y como es de la sabiduría, con todas estas fuentes que Vale te acaba de, de mencionar, no es algo que Valeria dice, o que yo digo, o que nos inventamos, o sea, hacemos un trabajo, eh, a veces la verdad es que somos, tenemos una personalidad que nos gusta mucho como profundizar y demás, y hay momentos que decimos, decimos, híjole, esto como que nos saltó, esto no lo investigamos de más, pero tú ten la certeza que todo lo que nosotros te venimos a decir, son, es un trabajo que, que dedicamos de investigación a, 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 para traerte a ti como la información de, de primera mano de lo que dice la sabiduría cabalística, eso es una, y otra, eh, preparando el programa y hace rato que lo estaba yo leyendo, es justamente cuando nosotros te decimos en Kabbalah Tools, la idea de Kabbalah Tools es elevar la conciencia de todos los radioescuchas, es justamente esto, es que tú puedas ir accediendo a otro nivel de tu alma que está disponible, entonces a la hora que, que tú comienzas un camino espiritual, que tú empiezas a, a practicar las herramientas que nosotros te, te hemos ido mencionando ya casi en un año, justamente es, tú vas elevando tu, tus intenciones, tus deseos, y vas accediendo a un nuevo nivel de alma, ¿no? Y como decía Vale, en algunas cosas y en algunos aspectos nos es muy fácil llegar a, a, al tercer nivel o al segundo nivel, y hay en otras cosas que, que nos cuesta muchísimo trabajo y seguimos siendo robóticos, ahorita ya vamos a entrar a cómo se llaman y qué son los niveles del alma. Exacto, me encanta cómo lo estás diciendo y la verdad, pues sí, todo se trata en realidad de poder ir, primero, importantísimo lo que dijimos, lo que dijiste, entender que hay un, un nivel de ti que es afín al nivel más alto, aunque sea, por ejemplo, si, si hablamos, digamos, o sea, a nivel de Yejida, ¿no? Yejida es el nivel más alto, ¿qué quiere decir Yejida? Es el nivel tuyo del alma que está, que es uno con Dios, uno con la luz del Creador, uno con la divinidad, ese nivel a donde tú eres totalmente uno con esa chispa, chispa divina, ¿no? O sea, y no es, no es que ocurre de vez en cuando, todo el día, todos los días, entre cuatro horas al día, mientras uno está transitando en este planeta donde transitamos, hay una parte de ti que sí está conectada con este nivel que es Yejida, eso no quiere decir que tú tienes acceso directo a ese nivel, ¿no? Pero saber que existe en ti, ¿sí? Para mí ya eso es como el reconocimiento de la divinidad en ti, y eso ayuda ya a elevar tu conciencia, ¿no? El tenerlo presente y saber que eso sí existe en ti, Yejida, este, el nivel más alto, ¿no? O sea, de alma que existe. Yo quería decir algo, Val, que nos encantó a las dos, que dice que el Zohar dice que el alma del hombre, escucha esto porque está precioso, el alma del hombre es una extensión del aliento de Dios, y está directamente conectado a él. Me encantó, como tú le llames a esta fuerza más grande que nosotros, pero imagínate que esta fuerza suprema, o si tú a tu Dios le pones su nombre, es justamente tú eres una extensión de este aliento. Me pareció algo increíble. Claro, y justo, aunado de lo que estás diciendo, la forma en que nosotros nos comportamos y pensamos y hablamos, son o no afines a ciertos aspectos de eso que es la divinidad y el alma, ¿no? Y depende de eso, ¿sí? Cuál es el que, de tu conciencia, cuál es el que más estás manifestando en tu vida, ¿no? Y ahorita que vayamos avanzando en el programa, como que hay cosas que se te hacen obvias, ¿no? Que uno lo reconoce con facilidad. Y hay una puerta que es muy importante. El Rabino Berg hablaba de que no es posible hacer la corrección del ser humano, ¿sí? Si uno no entiende a dónde está su alma parada, ¿no? O sea, si tú no entiendes a dónde estás parado en diferentes aspectos de tu corrección, ¿no? O sea, digo, ¿qué quiere decir esto? Que lo primero, no es solamente conocer los nombres, es reconocer a dónde yo estoy aquí, a dónde estoy allá, a dónde estoy aquí ya, a dónde me falta trabajar, a dónde en este sentido, la verdad, me estoy como comportando como ser primitivo. Como un animalito salvaje. Sí, exactamente, a dónde estoy actuando como animalito salvaje y a dónde tengo un poco más de control sobre la fisicalidad o sobre mis pensamientos o sobre mis palabras, ¿no? Claro. Entonces, justamente esto que tú decías, Val, como para complementarlo, y lo estudiábamos también del Rab, aunque decía que finalmente, y se han escuchado varias codes, y yo lo he visto en varios lugares que hacia dónde, a dónde tú quieres ir, porque a dónde tú vayas es a dónde tú estás conduciendo tu vida. Entonces, como un poco el poder reflexionar y el poder decir, bueno, a ver, no es que la vida te llevó a no sé dónde, tú con tus pensamientos, con tu deseo, conduciste tu vida para allá. Por eso, la Kabbalah dice, no hay nada que no pueda ser cambiado. Exacto. Porque si algo no te gusta de tenerlo consciente. Exacto. Y por eso es tan importante hacer conciencia de dónde estamos, porque nosotros nos estamos poniendo a nosotros mismos en las situaciones en las que estamos viviendo permanentemente, no es que las cosas te pasan, sino que uno es artífice de su propio destino al 100%. Por eso puedes redirigir tu vida, tú puedes redirigir hacia dónde quieres que lleves el coche, un poco el objetivo de estudiar Kabbalah y de Kabbalah Tools, es que tú tomes el control del coche, que no vayas como copiloto y veas, ay, bueno, pues a ver a dónde me lleva. No, que tú tomes el control y que tú redirijas tu vida hacia dónde quieres ir. Ok, bueno. Ok. El segundo nivel de alma se llama Hayá y viene de la palabra Hay, que significa vida, pero el punto importante aquí entender es que ese es el lugar a donde las almas están unificadas unas con otras y todos tenemos parte como de una alma colectiva, ¿no? Entonces, claro, que ese es el lugar donde uno tiene que tomar responsabilidad acerca del concepto del uno, ¿no? O sea, justamente este concepto de que todos somos parte de un todo, ¿no? El todo somos uno. Exactamente, de que todos somos uno. Entonces, claro, no tiene un impacto directo, digamos, o sea, tus acciones sobre ese nivel, pero sí tiene un impacto. ¿Por qué? Porque al final es el efecto mariposa y al final son los todos los que hacen, las partes, digamos, lo que hacen el todo, ¿no? Entonces, sí, hay un nivel a donde tenemos, digamos, impacto, pero no hay un impacto directo sobre este nivel en nuestra vida. Esa como responsabilidad global a nivel de almas, ¿no? Al nivel del poder entender la felicidad o el dolor o el sufrimiento de personas que quizás no conoces cuando tú ves las noticias o cuando lees el periódico que dices, oye, está pasando esto en algún lugar y a mí me duele esto trágico que vivimos en la Ciudad de México del metro, que de verdad a uno le duele. ¿Por qué? ¿Por qué te duele de esa manera? ¿Por qué? ¿Por qué lo sientes a ese nivel? Pues porque finalmente eso es allá, es el nivel en donde todos somos uno y todo lo que la otra persona siente, pues te duele también a ti. Ese es como este nivel de alma, en donde todos somos uno. Exacto. El que sigue es Neshama. Neshama es la parte a donde tú tienes una relación de intimidad con el Creador, intimidad con Dios, intimidad con el Universo. Me encantó la analogía del que sopla botellas, ¿no? Que así nos da tiempo. El soplador de vidrio. Ajá, el soplador. Pero es como una cosa es sentir el aire, otra cosa, y otra cosa es sentir como que te soplan aquí en la nuca, ¿no? O sea, o el soplo sobre tu mano. Es como ese... Neshama significa aliento, respiración. Exacto. Y lo curioso es también entender que el nivel, todos los procesos a donde la gente está haciendo un trabajo normalmente de elevar su conciencia espiritual, hay muchísima parte donde está relacionada con cómo respiramos, ¿no? La forma en que uno respira... Y eso está buenísimo. Y eso está cañón. Dilo, está impresionante. Es que la forma en que respiras está totalmente relacionada con ese nivel de acceso al silencio del alma, a ese alma elevada. O sea, cuando hay mucho ruido dentro de ti o cuando hay silencio dentro de ti o cuando te permites escuchar verdaderamente a tu alma, a ese nivel de conexión íntima, a ese nivel de escuchar los pensamientos de tu alma en vez de estar escuchando al oponente que bla, 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 bla. O sea, me encanta la analogía que dice, para escuchar la voz de tu alma tienes que estar en silencio. O sea, normalmente si tú piensas, ¿la voz de tu alma grita o la voz de tu alma susurra? No, definitivamente susurra. Y los que nos pasa que tenemos pensamientos, o sea, como yo digo, mente rumiante. Rumiante. Rumiante, la rumiante. O sea... A mí me pasa muchísimo. No, pues a mí también. Entonces son esos lugares justamente, ¿no? Entonces tú dices, a ver, ¿yo cómo estaré conectada con mi Neshama? No, güey, o sea, definitivamente querida, todos los momentos donde tengo la mente rumiante de bla, 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 bla. No estoy escuchando mi alma. O cuando estás, yo lo pienso en eso, Val, y también cuando sucede un desafío, cuando hay un reto, ¿no? Como caos. Cuando te apanicas, ¿no? O sea, por dentro, ¿no? El tema de la respiración, fíjate, porque me encantó, te lo voy a leer textual, dice, el intelecto de la persona, el intelecto de la persona, se refleja en la medida en que la persona respira. Esto es en la medida de cómo vive su vida. O sea, tu vida la vive de acuerdo. Está fuertísimo, ¿de acuerdo? ¿Cómo respiras? ¿A qué tanto? A ti no te pasa, a ti no te pasa muchas veces que te das cuenta de que no estás respirando. Claro. Y que dices, a ver, Valerita, respira. 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 Normalmente cuando estamos ansiosos y angustiados y así, viste que, o sea, como que estás así, bla, 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 bla. Se te olvida, como que no lo estás haciendo, obviamente estás respirando porque, pues, estás vivo, ¿no? Pero el ejercicio consciente es lo que tú dices, que ahora los relojes y el reloj digital, ahora tiene una función. No, y todos los técnicos de meditación se basan en eso, ¿no? Pero este reloj lo que te dice, Val, es respira. Entonces, como cada, no sé, una hora, hora y cuarto te sale el, haz tu ejercicio de respiración y dura un minuto. Tampoco te digo, está impresionante porque, claro, por un minuto respiras y como que vuelves a estar presente, vuelves a como a tomar control y entonces vuelves a la vida. Mira, me encanta cómo lo estás diciendo porque es eso, es un instante donde respiras y te reconectas con tu alma, ¿no? O sea, digo, es eso como nosotros decimos de que te pones en pausa. Cuando estás poniéndote en pausa un segundo y respiro, es otra perspectiva, es otro nivel de alma, ¿no? O sea, es un nivel de alma a donde nosotros sí podemos accesar, a donde de verdad existe el susurro de nuestra alma, ¿no? O sea, digo, para que nosotros podamos accesar a él, es ese momento donde estás teniendo control sobre tus pensamientos, ¿no? Por eso está relacionado con el nivel de los pensamientos. ¿Cuántas veces estamos dirigiendo nuestros pensamientos hacia donde nosotros queremos ir, ¿no? Qué importante eso. Estaba escuchando a un chavo que me encanta, un jovencito, que ahora no me acuerdo su nombre, lo voy a tratar de buscar para recomendarlo, que hablaba justamente de que si tú tienes claro que quieres que tus pensamientos se dirijan hacia pensamientos positivos, pensamientos de bien, pensamientos de inclusión, pensamientos de unidad. De unidad. No, o sea, contigo y con los demás seres humanos, y aparecen estos pensamientos opuestos, digamos, o sea, es como decir, ok, si yo quiero subirme al coche y ir a China, y me doy cuenta que mi pensamiento me está llevando a Australia, ¿sí? Tengo que redirigir mis pensamientos, tengo que frenar y cambiar de rumbo, ¿no? O sea, qué importante es esta forma, ¿por qué? Porque al final todo lo que nosotros manifestamos inicia en el nivel del pensamiento. Claro, y Neshama justamente es esta parte de tener claridad del efecto, ¿no? De la consecuencia. Imagínate que todo el tiempo pudiéramos tener la conciencia, es decir, si yo reacciono de esta forma, si yo hago de esta forma, este es exactamente el efecto que voy a vivir. Recuerdo que ya lo habíamos puesto en algún programa, pero cuando teníamos la fortuna de dar clases en el centro penitenciario, cuando hay una zona de castigo dentro de cada centro penitenciario, e iba a ser Navidad, entonces esta era una chava, una alumna que tomaba clases con nosotros, entonces viene y le cuenta a Valeria que justo dimos la clase de fórmula proactiva y el pausa y demás, ¿no? Y entonces ella estaba tratando de hablar por teléfono, y vinieron y la empujaron, y entonces, y entonces como que ella, obviamente lo primero que quería hacer era darle una bofetada a la persona que le empujó, ¿no? Y no la estaban dejando ahora por teléfono, más o menos así la historia. Y en ese momento ella dijo, no, momento, si yo ahorita le pongo la bofetada a esta persona, me van a mandar a la zona de castigo y es Navidad, y no voy a poder ver a mi familia. No reacciono, porque eso es lo que va a pasar, y me parece que es como muy claro el ejemplo de, y de que todos lo podemos hacer, ahí está, está al acceso de todas las personas el poder decir, momento, si yo reacciono de esta manera como quiero reaccionar, esta es la consecuencia que voy a vivir y no lo quiero hacer. Entonces yo tomo control de mi deseo, de mi pensamiento, y entonces redirijo mi vida, como tú estabas diciendo Val, hacia donde quiero estar y hacia lo que quiero vivir. Pero fíjate que en este estado, yo creo que lo que estamos hablando más es como un estado intermedio entre Neshama y Ruach, que es el nivel que sigue para abajo, porque yo entiendo que Neshama ni siquiera está libre albedrío involucrado, es como que ya tu deseo de compartir está integrado dentro de tu pensamiento, ¿entiendes? O sea, es como que ya te sale de manera natural. Ya te sale natural. Exactamente, son esos lugares a donde el pensamiento se hace uno con el deseo de compartir de la divinidad, ¿no? O sea, esos lugares a donde ya adquiriste la maestría, donde dices, ah, ok, o sea, ni siquiera ya me tengo que esforzar, ¿ves? O sea, para estar, para mantenerme en ese nivel, en ese aspecto chiquito, ¿no? O sea, digo, hay otras cosas a donde, por ejemplo, ¿no? Voy a dar un ejemplo mundano, ¿no? Pero yo me acuerdo que hubo un momento de mi vida donde me reventaba que me metieran el tenedor adentro del plato. Y sé que hay muchísima gente que le revienta, o sea, que les molesto, ¿no? O sea, como me sentía invadida, ¿no? Y ahora como que, la verdad, o sea, es por compartir, ¿ves? O sea, es como que el deseo de recibir para compartir, ¿no? Pues, ¿no? O sea, como que está integrado, ya no me hace ni muy, bueno, ahora tengo otros muchos lugares a donde puedo seguir trabajando, ¿no? Pero mira, qué buen ejemplo, Val, porque justamente en Ashama, ahorita vamos a entrar a Ruach, pero en Ashama ya ni siquiera lo piensas, ya ni siquiera te cuesta trabajo, ya lo tienes tan integrado que cada vez que alguien, ¿no? Te mete el tenedor para agarrar de tu plato, ya ni siquiera te afecta, ya es algo totalmente integrado para ti. Eso justamente, me encantó el ejemplo, eso justamente es Ashama. Cuando ya... Alguien está preguntando si con un beso en la boca puedes absorber el ticún de alguien. Mira, no sé si adquieres el ticún de alguien, pero definitivamente, y ya lo dijimos, cuando tienes una relación sexual, siete años, esa energía se queda, o sea, involucrada junto con la tuya y definitivamente en un beso, no sé si son siete años, habría que preguntar exactamente si alguien tiene el dato, pero que tú estás permitiendo que el Ruach... El Ruach, justamente... Por el aliento. El aliento es el Ruach, es el nivel que sigue, que ahora vamos a hablar de él, ¿no? Pero que a través del aliento estás unificando tu alma con el alma de la otra persona, sí lo estás haciendo. Sí, eso es un hecho. Justo lo platicábamos en el programa pasado, el tema del beso, cómo el beso es un nivel mucho más íntimo y que a veces es considerado hasta... Finalmente, por ejemplo, lo platicamos en el tema de la prostitución, no puede haber una relación sexual, más no puede haber un beso. ¿Por qué? Porque un beso es mucho más íntimo. No sé si sea así como que absorbes el ticún, la corrección de la otra persona, lo que sí es un hecho es que sí absorbe su energía. Pero sí estás involucrando con su alma, exactamente. Sí, su energía y su alma sí tienes algo que ver. Por eso así como, ay, bueno, dale un beso y no pasa nada, no, sí pasa. A nivel de alma sí sucede algo, sí absorbe parte de su energía, eso es un hecho. Y no más para concluir con este, el deseo de recibir lo que sea está súper, en ese aspecto que tú estás tocando Neshama, el deseo de recibir está subordinado al de compartir, ¿no? O sea, eso es lo que determina su evolución, digamos. O sea, ese es el lugar donde estás tocando Neshama, ¿no? Y ese nivel es un nivel como está relacionado con el nivel de pensamiento. Ahora, es importante entender algo, ¿no? Nosotros lo vamos a explicar, inclusive espero que nos dé tiempo en la terminología del árbol, cómo funcionaría cada uno de los niveles del alma, ¿no? Desde la semilla hasta las hojas. Pero, no se nos olviden nunca que cuando nosotros estamos hablando de terminología metafísica, como en este caso, que estamos hablando de los niveles del alma, definitivamente estamos limitados por el lenguaje, ¿no? O sea, digo, todos los hermenéuticos lo dirían, y los cabalistas dicen exactamente lo mismo. Nosotros estamos tratando de poner en palabras constructos que son metafísicos. Entonces, estamos limitados por esos constructos a través de las palabras. Estamos tratando de hacer nuestro mejor esfuerzo de ponerlo en palabras, ¿no? Para que podamos nosotros entender. Pero, definitivamente, en mi experiencia personal, cada vez que el tiempo va pasando y yo voy sintiendo que adquiero nuevos niveles, en mi conciencia voy entendiendo los constructos desde otro punto de vista, ¿no? Claro. Sí, porque justamente lo que decíamos al principio del programa, porque al elevar tu conciencia, al irla elevando y ir tomando la decisión de elevándola, pues vas acomodando la información de una manera diferente. Ok. Entonces, sigue el nivel de que conocemos. Ruaj. Ruaj, exactamente. Ok. Ruaj es el espíritu. ¿No? Si lo que decíamos, Ineshama, es el aliento, es la respiración. Ruaj es exactamente el espíritu. Y aquí es donde se ejerce libre albedrío. ¿Ok? Aquí es un poco lo que veníamos diciendo hace ratito de aquí es donde tú dices, ok, esta es mi manera de reaccionar, pero con mi libre albedrío decido que no voy a reaccionar de esta manera y voy a poner pausa y voy a tomar una acción completamente diferente. En este nivel. Solo momentos donde no estás actuando ya de manera robótica. O sea, no es Ineshama, que quiere decir que en automático actúas de acuerdo al verdadero deseo de tu alma, ¿sí? Pero es el momento donde existe un reto y yo estoy ejerciendo mi libre albedrío y diciendo, ok, no quiero compartir o lo quiero solamente para mí, pero voy a poner pausa y voy a actuar de acuerdo al verdadero deseo de mi alma. O sea, no estoy actuando de manera robótica, sino estoy pudiendo, como tú dices, ejercer mi libre albedrío. Exacto. En este nivel es donde, donde se llama lo de la inspiración divina, donde puedes empezar a, ¿sabes? Estos momentos que dices, yo sabía que esto iba a pasar, o que dices, es que estoy segura que esto iba a pasar y pasa, o estos sueños profe... En este nivel de Ruach es donde se da este tema de profecías, de inspiración divina, de clarividencia. ¿Por qué? Porque estás empezando a ejercer tu libre albedrío y entonces empiezas a estar más conectada con tu alma, con otro nivel. Y en un nivel muy simple, ¿no, Ale? Porque a veces me da un poco de miedo como cuando uno dice profecía, o sea, pero no, 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 pero profecía quiere decir unir causa y efecto y poder ver qué es lo que va a pasar con una acción que tú haces hoy. Eso, ¿no? Clarividencia, profecía, no quiere decir nada más que, o sea, estamos hablando de Nostradamus, o sea, o de los grandes profetas, Daniel, Isaías, o sea, no, también son esos momentos donde tú tienes una intuición, porque estás conectada contigo, con tu alma, de que esto va a pasar, ¿no? Es justo el ejemplo de lo de la chava que te ponía yo en el teléfono en el centro penitenciario, es poder ver que si tú reaccionas de cierta manera, no es que seas bruja o brujo, no, es que si yo sé que yo actúo de esta manera, esa es la semilla que estoy plantando, y entonces puedo ver perfectamente cuál es el fruto que esta semilla va a dar. Claro, cien por cien. Y entonces me detengo, ¿no? Que por eso luego, muchas veces, ahorita lo quisiera decir, Kabbala dicen, es que es algo del futuro, y entonces es algo súper esotérico, ¿no? Kabbala se trata de que a medida que tú estés consciente y tomes control de las semillas que tú plantas, tú vas a saber qué es lo que estás cosechando. No es como sorpresa, lo que tú siembras es lo que tú cosechas, no tiene que ver ni con un tema de brujería ni de esta profecía como luego es el concepto que nosotros tenemos que qué bueno que lo explicaste, Kabbala. Me importa mucho cómo lo dice el rap, ¿no? Dice que ya no estás gobernado por tus deseos egoístas. No, no es que no tienes los deseos egoístas, todos tenemos los deseos egoístas, pero puedes tomar de alguna manera en algunos aspectos control sobre ellos, en los aspectos a donde puedes tomar control sobre tus deseos egoístas, estás conectado a Ruach, ¿no? O sea, digo, en los que no puedes, estás conectado a Nefesh, perdón, o sea, que es el nivel más bajo, que la verdad, normalmente, aquí en este mundo físico, todos estamos conectados en el nivel más bajo, ¿no? Y ahorita vamos a... Sí, Ruach es justamente como este pleito de los dos lobos. Ajá, exacto. Es donde se lleva a cabo el pleito del lobo de tu alma y del lobo del oponente o de tu cuerpo. En Ruach es donde se lleva a cabo este... ¿Por qué? Porque ya lo ves. Ahorita que lleguemos al nivel más bajo en Nefesh, ni siquiera sabes que hay un pleito. En Ruach estás consciente de que hay un pleito y estás ejerciendo tu libre albedrío y tú decides si te conectas con uno o con otro, pero lo ves. Puedes estar consciente. Empieza, ¿sabes qué? Me gusta la explicación de que empieza el tema de la consideración por el prójimo. Empieza... hacer algo dentro de tu discurso interno. Ah, pero le voy a afectar, pero no le voy a afectar, pero ¿cómo le voy a afectar? ¿No? ¿Cómo voy a afectar a los demás? ¿Cómo me voy a afectar a mí? El tema de la verdadera caridad, digamos, o sea, empieza a estar involucrado. No es nada más, o sea, por un nivel de agenda, sino un poquito más elevado, ¿no? A ver, estoy tomando en cuenta al otro. Y la realidad es que, si somos honestos, muchísimas veces no estás tomando en cuenta al otro. O sea, es la verdad. Muchas veces es donde no. Muchas veces es donde estamos en un actuar muy primitivo. Donde estás pensando en ti, solamente en ti y en lo que tú vas a recibir y eso es nefesh, eso es completamente el nivel más bajo. En Ruach, cuando menos, lo pensaba ahorita, Val, y me acordé del programa pasado cuando hablamos del matrimonio. Justamente en el matrimonio es una plataforma en donde empiezas a conectar justamente con Ruach, en donde empiezas a tener la oportunidad de compartir y de pensar en la otra persona. ¿Y por qué lo digo que tienes la oportunidad? Porque no muchos la tomamos. Sí. O sea, es una plataforma que se te da para que tú lo hagas y conectes con Ruach, sin embargo... No, pues está más fácil cambiar de pareja y volver a cambiar de pareja. Claro. Y volver a cambiar de pareja. ¿Sí? Y bueno, igual se te va a repetir una y otra y otra vez. Claro. ¿No? Ok. A ver si algo nos falta de este aspecto. Estoy revisando... Ruach es el nivel de las palabras. Ah, exacto, que es el nivel de las palabras y por eso hay que tener tanto cuidado con las palabras que utilizamos. Obviamente están relacionadas con este aspecto de la divinidad. Obviamente cuando uno ora, cuando uno reza, cuando uno canta, cuando uno... O sea, hay muchas formas en que uno conecta con su alma a través de las palabras, de los rezos, de los cantos, de lo que decimos, de cómo lo decimos. Y también estos lugares a donde de repente tienes... Hay gente que tiene visiones, hay gente que a través del sonido se conecta con este otro nivel de su alma. Hay gente que es a través de la imaginación. O sea, hay diferentes formas en que esta conexión sucede. A través de sueños, a través de visiones, a través de... Depende de cada persona, pero lo que sí sucede es que es algo que fluye y no es estático. O sea, digo, es dinámica la relación esta que tenemos con... Que con la música me gusta mucho como lo dijiste, porque finalmente con las canciones luego sí sucede que vas tarareando una canción. Yo sigo escuchando el radio, yo sé que hay muchas personas que lo escuchan, pero yo sí sigo escuchando el radio. No es que llego y pongo... No, yo escucho el radio. Y sí hay veces que uno está tarareando una canción y de repente suena en el radio. ¿Qué pasó? Te conectaste con Ruach, te conectaste con la divinidad. Eso es lo que sucedió con el 99%. ¡Qué buen ejemplo, ¿no? Cuando estás pensando en alguien y ese alguien... Y te marca. O sí, o te lo encontraste. ¿Sí? O sea, ah, bueno, como esos lugares de sincronía, ¿no? De sincrodestino, de sincronísticos. Esto está relacionado con este aspecto de Ruach. Ok. El que sigue es Nefesh, que es el nivel más bajo, es el nivel que tiene que ver con la fisicalidad definitivamente, con nuestros deseos a nivel corpóreo, a nivel del cuerpo, es la extremidad más baja del alma, ¿no? O sea, si dentro de la tríada que nosotros podemos accesar, digamos, o sea, en este mundo físico que son los tres niveles de abajo, Neshama corresponde a la parte más elevada de esos tres, Nefesh corresponde a la más baja, ¿no? O sea, digo, es el nivel más instintivo, es el nivel a donde nos comportamos definitivamente desde nuestros deseos animales, desde nuestra defensa, desde nuestros miedos, ¿qué ibas a decir? Fíjate, lo que dices, la palabra Nefesh proviene de la raíz de Nafash, que significa descansar, ¿no? Es donde tu alma es completamente pasiva y no activa. Exacto, pasivo, exactamente, más bien es esta parte pasiva, es el que no se dio cuenta de que hay diferentes niveles a donde uno tiene que accesar, es el comportamiento robótico al 100%, ¿no? O sea, estás como actuando de acuerdo a tu naturaleza robótica, ¿no? Que es lo que, con los deseos del cuerpo físico, ¿no? O sea, no haces al alma parte de, del proceso, digamos, ¿no? O sea, digo, como que estás nada más en el nivel como muy elemental de... Estás conectado con la fisicalidad. De la fisicalidad, exactamente. Todo lo que tiene que ver con los placeres que son comer, tomar, en este caso donde están las adicciones. Exactamente, gratificación instantánea, ¿no? Quiero, agarro, quiero, agarro, quiero, agarro, que no es plenitud, es gratificación instantánea. Exacto. Y aquí, ya hablamos del tema de las adicciones, pero aquí es como importante recordar que todos somos adictos a algo. Por eso, como decía Vala al principio del programa, hay en aspectos de tu vida que estás en Neshama y en Ruachia y en otros aspectos en donde sigues estando en Neshama. No, yo el tema de lo dulce, de la comida dulce, estoy totalmente en Neshama. A mí, por lo general, sí me sigue atrapando este tema de la gomita, la no sé qué, lo dulce, las pasitas. Ahí es donde yo todavía como sí sigo dejándome llevar por la satisfacción de, sabe deliciosa de la gomita, me la voy a comer y no pienso que en las dos horas me va a dar culpa ni que no voy a poder dormir. La otra vez, como de verdad sí he tratado, como me comí unas gomitas a las diez de la noche, claro, pregúntame, era en la una de la mañana y no me podía dormir. Si yo hubiera podido estar en, en Ruach y decir, ok, si yo me como las gomitas a las diez de la noche, este, se me va a quitar el sueño. No, totalmente en Neshama, yo me comí las gomitas y era la una de la mañana y no me podía dormir. Entonces, ese es justo Neshama. Me gusta mucho Val. ¿Quieres decir algo más de Neshama? Estoy viendo. ¿Qué ibas a decir? Neshama es el nivel de la acción. Ok. Dice, la conciencia de la espiritualidad comienza necesariamente con el aquietamiento de la percepción de la fisicalidad. Qué importante, justamente cuando estamos hablando de estar en silencio o de estar quietos. O sea, ¿no? O sea, que necesitas esa sensación de respirar o de estar conectado o estar distante de la fisicalidad y observante para poder acceder a lo que sea que no es Nefesh, ¿no? Y también Nefesh tiene un propósito bien importante que es relacionado con el torrente sanguíneo, ¿no? O sea, digo, en ese nivel es que está al nivel más bajo del alma, pero eso no quiere decir que no es importante. No es que no queremos tener Nefesh en nuestra vida. Nefesh tiene que ver con la funcionalidad de nuestros órganos vitales, o sea, digo, todo lo que es el sistema involuntario, ¿no? O sea, digo, todo lo que tiene que ver con la fisicalidad funcional de nuestro cuerpo, ¿no? Es que tú estás pensando cómo tiene que estar circulando la sangre por tu cuerpo, pero sí está circulando y ese es el nivel de Nefesh donde está circulando. Hay un nivel de alma, de hecho, circulando a través de la sangre por nuestro cuerpo, ¿no? Claro. Totalmente. Yo lo que quería decir porque ya nos quedan cinco minutitos es como lo que decíamos del árbol, eso fue rapidísimo el tiempo, no lo puedo creer. Bueno, que Nefesh es el nivel de la acción, ¿no? Eso creo que ya lo he dicho. Eso sí ya lo había dicho. Nefesh es el nivel de la acción y hay una analogía que se hace de un árbol para entender estos niveles de alma. Recuerda que estos niveles del alma es del nivel físico hacia el nivel más elevado que eres como uno con la divinidad. Nosotros te lo hablamos de lo más arriba hacia lo más abajo. Ahorita vamos a hablar de cómo en un árbol se puede identificar y se hace la analogía de los niveles de alma. Fíjate, dice, piensa en un árbol, así, cierran tus ojos o dibújalo junto a ti. El tronco, las raíces, con flores, todo, ¿ok? Fíjate, dice, nuestros pensamientos son como las raíces, ¿ok? ¿A qué dedicamos nuestro tiempo? Nuestras emociones son como el tronco. ¿Cuán fácilmente permitimos que las situaciones o personas nos hagan sentir de una forma u otra? Nuestras acciones son como las ramas. Cuando actuamos, estamos motivados por este bien que vamos a traer, por esta luz que vamos a revelar o tomar su acción solo cuando se nos obliga por temor, carencia o desesperación. Y luego, esta me encantó la de las palabras. Nuestras palabras son como hojas. Nunca sabemos a qué punto serán transportadas nuestras palabras ni a dónde llegarán. Eso me pareció impresionante de las palabras. Las palabras, las hojas del árbol, vuelan. Para bien y para mal. Exacto. Todo lo que tú dices son como hojas que, mira, acá atrás de mí justo se puso un árbol sin querer, ya viste. Entonces, estas hojitas vuelan y se transportan y a dónde van a ir a dar todas estas palabras que tú dijiste. Luego, nuestra realidad es el fruto y la semilla de nuestro deseo e intención, tanto conscientes como conscientes. Tú sí ya te dices, la realidad actual es donde las semillas son plantadas para que los frutos den el futuro. O sea, para ver lo que tú quieres vivir en el futuro, ahora va, lo quisiera, lo quieres tú ligar con los niveles, lo de los pensamientos. No, justamente, para no tenernos en todo, yo siento que el punto es entender, especialmente en el nivel de los pensamientos, que todos, entender que los pensamientos, uno no, o sea, hay un nivel a donde no estás eligiendo tus pensamientos. Tus pensamientos son afines a tu estado de conciencia. Entonces, van a llegar unos pensamientos que definitivamente tú quieres tomar, ¿sí? Para engrandecer, digamos, o sea, o seguir elevando tus niveles de alma y otros pensamientos que necesitas redirigir, ¿no? No se trata de negar que vinieron porque sí llegaron. Ah, qué raro, ¿por qué me pensó esto? Ah, qué curioso, ¿por qué? No, o sea, es como hacerte la pregunta, pero definitivamente uno va elevando sus niveles de pensamiento que acaban siendo tus acciones, ¿no? O sea, los pensamientos son como las semillas, eso, y los deseos, porque al final el deseo es la raíz de la raíz de la raíz, según yo lo entiendo. Ahora, lo importante también es entender que toda la humanidad, todos, vamos a llegar a lo, al estado más elevado de la conciencia. eventualmente en algún momento de este proceso que es la reunificación de todas las almas, ¿sí? Y que regresemos a ese estado de perfección que existe ya en un mundo paralelo. Entonces, la realidad es que básicamente los cabalistas explican que hay dos opciones, o vas acelerando tu paso y tu ritmo, ¿sí? O vas tomando las oportunidades para hacer ese trabajo de elevación del alma por tu propia voluntad, o ocurre que el universo te va a tener que poner retos, digamos, o sea, cada vez más evidentes, más fuertes, más caóticos, con más dolor y con más sufrimiento para que tú redirijas tu vida en los aspectos a donde en vez de ser un ser que suma, es un ser que resta. Sí, para empujarte. Ajá, el universo siempre, y lo hemos dicho en varios programas, el universo siempre está conspirando tu favor. El universo siempre quiere que te transformes y quiere lo mejor para ti, no está en tu contra. Por tu propia voluntad, por la buena y va muy ligado a lo que tú deseas, por eso, no, es que luego a nosotros se nos olvida que nosotros decíamos algo en algún momento y el universo sí se acuerda de lo que tú decías, y el universo sí se acuerda con lo que tú quedaste, de esos pendientes que tú tienes que ya hasta se nos olvidaron, el universo sí está pendiente de que tú los realices y de que tú tomes acción, lo que pasa es que a uno se le olvida y esa energía se tiene que utilizar, entonces, sin duda, es mejor y es recomendable y nuestra sugerencia es que tú tomes control y que tú digas, no, yo me quiero transformar y yo quiero por mi propia mano y por mi propio bien ir yo elevando mi conciencia para ir buscando, ¿no? Como lo que estamos hablando recién, utilizar esta plataforma digamos, o sea, del tema de los niveles del alma para decir, chin, a ver, ¿a dónde estoy en Nefesh? ¿A dónde estoy actuando igual yo que el perro que habita en mi casa? No sé, digo, ¿a dónde estoy? No sé, ¿a dónde lo hago un poquito mejor? Ah, a ver a dónde me falta, a ver a dónde sí puedo hacer un poquito un mejor trabajo. ¿A dónde ya estoy en el libre albedrío y dónde, por eso me encantó tu ejemplo del tenedor, a dónde ya está totalmente integrado mi deseo de compartir y ya no me cuesta trabajo? Bueno, esos son los lugares en donde estoy en Nefeshama. Exacto, pero también ocurre, y qué bueno que lo trajiste de regreso el ejemplo, a dónde hay un nivel nuevo a dónde puedes compartir que puedes adquirir, ¿no? O sea, digo, ah, bueno, ¿tú crees que esta la tienes dominada? Segurito que va a venir una oportunidad para que eleves otro poquito. y otro poquito, y otro poquito. Por eso decimos en Kabbalah que el concepto de iluminado aquí no existe. ¿Por qué? Porque siempre tienes un nivel más de alma al que seguir adquiriendo, ¿no? O sea, digo, llegando, trabajando, en todos los sentidos. Totalmente. Sí, que podamos tener el deseo y la intención de elevar nuestra alma a un nuevo nivel en cada minuto, en cada día y en cada nuevo mes que hablando de eso hoy empezamos un nuevo mes que es nada más y nada menos que es Géminis. O sea, Géminis. Y mañana vamos a hacer... Nada más y nada menos porque es tu mes. Es mi mes, es mi mes, ahí viene el cumpleaños. Bueno, el punto es que mañana vamos a hacer un live hablando de la luna nueva de Géminis a las 7 de la noche por el Instagram de Cabalatulce, entonces apúntalo, igual te vamos a dejar un recordatorio para que te conectes y algo más, amiga, del programa del día de hoy. Nada más. Ok, nos viste y nos escuchaste por la plataforma digital de Radio 13 Digital, YouTube, Spotify, Facebook, Applecast, Twitch y Deezer como Radio 13 con número digital, TuneIn Radio Radio 13, la página de internet es www.radiotrece.com.mx, nosotros somos Alejandra y Valeria, en Facebook estamos como Cabalatuls, en Instagram estamos como arroba Cabalatuls, ha sido un gran placer estar contigo el día de hoy, si tienes alguna pregunta por favor, póndola acá abajo o enviándonos un mensaje directo y con mucho gusto te la contestaremos. Que tengas un excelente día. De alma, alma. Bye. Bye.